Nadive Aduge, Nii Aduge, Nalo Anarattame Sapthasagaram Thati Unnava Nii Nneche Raga Aase Vindnava Mana Suninda, Niwe Ushuru Lona, Niwe Aduge Oumkho Kshunam Ninnne Karaga Nanne Marichi Oh, 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 oh Kalabu, Niwe Visire, Balabu, Niwe Sagamu ganito Ila unnden Dala Lere Everu Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!